Al estilo de Rodrigo Mina Me siento muy alegre porque sé que me quieres Y cuando estés aquí yo te recompensaré Güerita de mi vida, mi amor, mi consentida Yo quiero que tú sepas que eres mi preferida Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Güerita consentida, eres mi preferida Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Güerita consentida, eres mi preferida Baila, cumbia, goza, cumbia Baila, cumbia, goza, cumbia Baila, cumbia, goza, cumbia Al compás de Rodrigo Mina Me siento muy alegre porque sé que me quieres Y cuando estés aquí yo te recompensaré Güerita de mi vida, mi amor, mi consentida Yo quiero que tú sepas que eres mi preferida Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Güerita consentida, eres mi preferida Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Güerita consentida, eres mi preferida Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Güerita consentida, eres mi preferida Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Güerita consentida, eres mi preferida Baila, cumbia, goza, cumbia Baila, cumbia, goza, cumbia Baila, cumbia, goza, cumbia Al compás de Rodrigo Mina Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Muñequita de mi vida, eres tú mi corazón Güerita de mi vida, eres tú mi consentida Aquí te estaré esperando para seguirte amando Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Güerita consentida, eres mi preferida Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Güerita consentida, eres mi preferida Oye Brenda Tú eres mi consentida, muñeca Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Por eso estoy alegre porque sé que me quieres Güerita consentida, eres mi preferida Ahí está Ahí está